A lo largo de esta noche, ahí está el Tito saludando a todos nosotros, a todos ustedes por añadidura y si les parece nos vamos con el sonido escenario, ahí están los chancletas sobre el escenario Hola, buenas noches, ya veo que tienen ganas de gritarnos, mira, 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 mío, mío, ahí, ahí, ahí Bien, muchas gracias, es importante que nos llevemos también y que se mantenga este ambiente de chicharreros y canariones aquí dando fuerza y dando ánimo, bueno, antes que nada, antes de empezar queremos agradecer a la organización, a la gente del ayuntamiento de aquí de la Villa de Candelaria, el que nos haya invitado, ya saben que aquí vienen los premios, este año no hemos podido conseguir premios, pero gracias a Dios ellos nos permiten que estemos aquí en un certamen tan importante y vamos a intentar que se lo pase, gracias a las donde están por ahí, porque ya no veo, bueno, gracias al alcalde, a la concejal, a todos ellos, muy amables, gracias. Va para ustedes nuestra presentación, hay una cosa, ya casi todo el mundo lo sabe, pero ya saben que cuando nosotros preguntemos cómo nos llamamos, pues yo creo que deberían gritarnos, por lo menos para sentirnos más a gusto, ¿no? Usted sabe que si yo digo, ¡Ey, cómo se llama esta murga! Pero vamos a ver, los canariones son los, ¿no? Bueno, los chicharreros de la grada también, lleven una manita para traer calor, a ver, a ver, venga, no sean malos, venga. ¡Ey, cómo se llama esta murga! Ok, son los mejores, gracias. Perdón, un inciso, se me había olvidado. Ustedes saben que durante seis años siempre ha estado un indio por aquí, rulando, que es chancleta desde que nació, y está hoy el pobre, estuvo esta mañana por aquí y me han dicho que se enfermó o que algo le sentó tomada, la comida o algo. Un aplauso para el indio que no ha faltado nunca, y vino ayer a los homenajes de Bambones también. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!